Les dice Henry, que también pasó por esta fila, el bastón de Don Manuel. Don Manuel, con su bastón. Al bastón de Don Manuel, y Chirio y mi reyó. Ay pobrecito, Diego, bebé, de adelante hay un bastón. Al bastón de Don Manuel, y Chirio y mi reyó. Chir, 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 para mí, chir, 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 para mí. Al bastón de Don Manuel, y Chirio y mi reyó. Al bastón de Don Manuel, y Chirio y mi reyó. Al bastón de Don Manuel, y Chirio y mi reyó. ¡Judad! Chirio y mi reyó. ¡A tu venida, venida! Chirio y mi reyó. Baila, baila minutos 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 Baila minutos